En el día de anteayer, el ministro de Salud hizo un anuncio muy, muy preocupante, yo diría incluso un poco alarmante, en el sentido de que el propio gobierno, el propio Ministerio de Salud, las propias autoridades sanitarias, están previendo para el mes de enero próximo un rebrote, una segunda ola, más bien dicho, de contagios. Y el propio ministro de Salud ha hablado de que podría llegar a 9.000 contagios, que si fuera con creces, la cifra que tuvimos en el momento pic de la primera ola, que fue en el mes de junio, casi 7.000 contagios. Si usted me pregunta hoy día, decretado por el gobierno un retorno el 1 de marzo, de manera vertical y autoritaria, impuesto desde arriba, lo más seguro es que no se acepte eso y no se acate. Eso sería el estado de situación hoy. Por eso, con tiempo, con tiempo, nosotros estamos diciendo ahora, primero de diciembre, que se conforme esa mesa de trabajo y desde ahí se generan condiciones. Obviamente, la gente, si hay 9.000 contagios, si hay camas críticas, UCI, sobrepasadas, si hay gente muriendo en enero, febrero, evidentemente en marzo va a ser altamente improbable que se pueda volver a clase. Ojalá no se dé ese escenario, ojalá no. Nosotros queremos que ojalá el país supere la pandemia. Se anunció también por parte del Ministerio de Salud y nosotros solo hemos valorado que los profesores y profesoras seríamos del grupo de prioridad para la vacunación. Eso nos parece bien, pero no es una medida suficiente, es una medida importante, que la valoramos, pero no es suficiente. Tienen que haber muchas más medidas y todo eso es lo que nosotros queremos trabajar en la mesa de trabajo. La vacuna puede ayudar, ciertamente, y ojalá el país pueda tener vacunas durante el año 2021 y finalmente dar por superada esta pandemia. Pero al contexto de hoy, vemos muy difícil que el Ministerio pueda imponer autoritariamente y verticalmente un retorno sin que solo haya trabajado con los representantes en las comunidades escolares. Tampoco va a ser aceptable, yo lo quiero reiterar con mucha claridad y con mucha fuerza, que el Ministerio pretenda, como lo han emitido las circulares que han distribuido las secretarías regionales, Ministerio de Educación, quitarle vacaciones a mis colegas que han tenido un año tremendamente agobiante, de enorme fatiga, de gran demanda, donde se ha trabajado el doble o el triple, donde se ha hecho un tremendo esfuerzo, pretender quitarle las vacaciones de febrero como lo está haciendo cuando pretende que se vuelva el 22 de febrero a trabajar. Eso desde ya le decimos que no lo vamos a aceptar, no vamos a volver de ninguna manera el 22 de febrero porque son vacaciones legales, establecidas en la normativa y por lo tanto nosotros vamos a respetar eso porque mis colegas se merecen el descanso. Han trabajado durante todo este 2020 con suficiente compromiso, con suficiente entrega, como para que venga ahora un burócrata en una oficina ministerial a pretender quitarle las vacaciones a mis colegas porque eso sencillamente no va a ocurrir ni lo vamos a aceptar. Por último también queremos decir que no se pueden tampoco seguir dando estas señales tan contradictorias, como por un lado decir que tenemos que cuidarnos las casas, que tenemos que prepararnos para enero casi una catástrofe sanitaria, mientras por otra parte se dan señales de normalidad, se siguen abriendo los malls, se sigue funcionando como si todo estuviera absolutamente normal y son mensajes absolutamente contradictorios. Y eso repercute en nosotros como comunidades escolares porque obviamente la ciudadanía la conforman nuestros apoderados, la ciudadanía está conformada por nuestros estudiantes, nuestros colegas profesores son parte de esta cotidianidad diaria también. Las autoridades deben terminar con estos mensajes contradictorios. Hacemos un llamado al ministro, al ministerio de realmente estudiar las situaciones y ver, porque a pesar de que las escuelas y las comunidades escolares están con la disposición, especialmente los profesores y los directivos de hacer lo mejor que pueden, las condiciones no se dan. Las condiciones de infraestructura, las condiciones sanitarias no se dan. Así que por favor, hacemos un llamado que no sigamos con esta amenaza en el fondo, yo le llamo tortura psicológica.